Organizaciones y colectivos en contra de los verificentros se dicen inconformes por el decreto que anunció el gobernador Enrique Alfaro, donde indica que los municipios deberán de pagar la verificación con dinero público emanado de una modificación que realizarán en el ejercicio 2023, así como obligar a la verificación a municipios con menos de 100.000 habitantes y por otorgar la licitación a la empresa web donde el exdirector de control de emisiones, José Adán Espinosa, es ahora el director, por esto y por otros actos que no consideran adecuados, presentarán una denuncia a nivel federal porque los organismos internos no les responden. Voy a presentar algunas denuncias pero ya a nivel federal, en la Secretaría de la Función Pública y en la Auditoría Superior de la Federación, porque ya con los elementos que estamos reuniendo y recabando, ya da materia para poder ejecutar ya justicia, como lo diría yo. Integrantes de los colectivos salieron en caravana desde la Glorieta de la Vinerva a Casa Jalisco, donde expusieron algunas consignas contra el gobernador, de ahí partieron hacia Palacio de Gobierno donde se plantaron y lanzaron jitomates a una piñata gigante. Con las imágenes de Juan Luis Hernández, para UDGTV Canal 44, Pablo Toledo López.